y cuando pienso en ti, Estoy en una paranoia pensé que se iba a pasar si yo me tomaba otra pero no pasó Estoy marcándote a vos pero nos llamó el número no encontró cuando pienso en ti estoy en una paranoia pensé que se iba a pasar si yo me tomaba otra pero no pasó estoy marcándote a vos Pero nos llamó, el número no encontró, el número no encontró Sigo buscándote, estoy marcándote a vos Lo estás presumiendo a él, pastilla para el dolor Sigo buscándote, lo estás presumiendo a él, pastilla para el dolor No sé ni siquiera dónde estoy, le sigo queriendo a vos Pero eso ya pasó, te pienso mientras fumo Ey, pensé en llamarte hoy, ey, pero pierdo mi tiempo Ey, baby se pasa todo slow, ey, baby se pasa todo slow Se te pasa todo slow, porque yo ya ni estoy Se te pasa todo slow, porque me medí por Y ni siquiera siento, ni siquiera estoy vivo Sigo pensando en ti, porque me encanta el dolor Cuando pienso en ti, estoy en una paranoia, pensé que así iba a pasar Si yo me tomaba otra, pero no pasó, estoy marcándote a vos Pero nos llamó, el número no encontró Cuando pienso en ti, estoy en una paranoia, pensé que así iba a pasar Si yo me tomaba otra, pero no pasó, estoy marcándote a vos Pero nos llamó, el número no encontró, ey Estoy en el estudio, ey, sigo amándote a vos Pero eso no importó, baby si quiero te exploto el show Mientras me tomo otro shot, ey, para matar el dolor, ey Para olvidar de vos, ey, pa' sacar el recuerdo, yeah Para matar el dolor, para olvidar de vos Para sacar el recuerdo, para matar el dolor, yeah Para olvidar de vos, yeah Para sacar el recuerdo, ey Para matar el dolor, para olvidar de vos Cuando pienso en ti, estoy en una paranoia, pensé que así iba a pasar Si yo me tomaba otra, pero no pasó, estoy marcándote a vos Pero nos llamó, el número no encontró Cuando pienso en ti, estoy en una paranoia, pensé que así iba a pasar Si yo me tomaba otra, pero no pasó, estoy marcándote a vos Pero nos llamó, el número no encontró What? He the sleeping Hey, hey, hey F.L.A. yo Sleep down, baby, yo Hey, yo, yo, yo Pero nos llamó, yo, yo Hey, hey El número no encontró Tres, 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 tres